Estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la información más relevante. No estamos todas, nos falta Ivana. Repitieron una y otra vez jóvenes exigiendo justicia por la joven encontrada muerta hace unos días. Alrededor de 40 mujeres se reunieron en el fórum cultural para comenzar un diálogo y de ahí partir y comenzar una manifestación. Compañuelos cubriéndose la boca y cartulinas en mano, comenzaron la marcha pacífica para pedir justicia por la joven de 16 años que fue encontrada muerta hace unos días. Durante el transcurso por prolongación calzada, también entonaron el ya famoso himno, el violador eres tú. El crecimiento de la incidencia delictiva y la violencia en el municipio de Guanajuato es muy alto, por lo que se podría calificar de alarmante, lo que se afirma por los datos que se proporcionan en Programa Operativo de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así, en el rubro de homicidios dolosos en el 2017, solo se dieron 5 y en el 2018 la cifra se incrementó a 23. Lo preocupante aún es que en este año, hasta el mes de octubre, el número de homicidios en la capital fue de 32, cuando esa fecha el año pasado era de 20. Un grupo de hombres armados dispararon contra la fachada del edificio que alberga las instalaciones de la Dirección de Tránsito en Tarimoro. De manera extraoficial, se habló de algunos agentes muertos. Los hechos se registraron el día de ayer cerca de las 9 de la noche, cuando los habitantes quedaron sumidos en el pánico al escuchar repetidas detonaciones de arma de alto calibre en pleno jardín principal, donde se ubica la sede de la Dirección, a escasos 230 metros de la Presidencia Municipal. Aunque aún no hay una versión oficial de los hechos, al parecer dos hombres con armas de alto calibre entraron al edificio y comenzaron a disparar. Ahí habrían perdido la vida un hombre y una mujer agentes de vialidad. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx y quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales.